Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos ahora sí que sí a la beta del Tribes, gente Ya ha salido, he estado testeándolo un poquito, sinceramente había grabado un poco antes pero estaba reventado del directo de ayer Con lo cual vamos a darle caña y voy a borrar esa parte, vamos a hacer la última parte del tutorial juntitos Hemos probado ya el sistema de combate, ahora os explicaré cómo funciona y todo lo demás De hecho también os tengo que explicar cómo podéis jugar al juego porque como sabréis solo sirve para NA Canadá Bueno, NA, Estados Unidos, Canadá y Japón, entonces hay ciertas restricciones a la hora de poder jugar Es una putada, lo sé, pero es lo que hay De momento solo se puede jugar en navegador, creo, así que si queréis probarlo os dejaré el enlace en la descripción Y ahora os explicaré cómo funciona Insisto, hemos estado realizando más o menos el tutorial porque hemos hecho un tutorial bastante, bastante larguito En el cual me han explicado cómo funcionan los ataques, me han explicado que se puede mejorar Por así decir, la rareza de los personajes, como que le haces un upgrade a los personajes Aunque no he entendido muy bien por qué, porque realmente no le subes la rareza He hecho un personaje SR y no le he hecho a Waken como tal, no le he hecho a SSR Sino que ha cambiado el color de la carta en el sentido del fondo Y por otro lado también me han explicado que se puede hacer mejoras de las habilidades de los personajes Es decir, de los Jutsus Así que vamos a continuar, me quedan las tres últimas stages Conforme hemos estado avanzando me han ido dando recursos, que son estos de aquí Y aparte de eso también me han estado dando algunas que otras recompensas en según qué stage De hecho cuando lleguemos al final de esta última stage podremos tirar un último Lo cual me hace bastante feliz Naruto me lo ha estado recordando durante bastante rato ¿Cómo se van a poder mejorar los personajes? Según he visto y entiendo que cuando terminemos estas stages Vamos a poder ver esos fragmentos de Naruto seguramente Para poder hacer la Waken, que sería este de aquí El que estamos entrenando todo el rato, ahora os lo enseñaré cuando pueda tapear Entiendo que podremos hacer la Waken a nuestros personajes Sí que sí por rareza, que sería lo interesante por así decir Luego estaría el tema de las estas que estáis viendo por aquí De las desventajas y ventajas de los elementos Únicamente hay tres elementos, el T, el D y el A Sinceramente no tengo ni puñetera idea de qué es lo que significa cada uno Y tapeando los personajes podemos ver qué es lo que hacen sus habilidades Ahora mismo por ejemplo yo había mejorado Porque el tutorial te obliga a mejorar el Rasen Shuriken Así que mirarse en Shuriken es más potente Así que vamos allá Vamos a tirar directamente las habilidades de nuestros personajes rojos Y es que como estaréis viendo actualmente En la rotación de mis personajes hay distintos colores Tenemos los colores azules, los rojos y los amarillos Esto va a funcionar de la siguiente manera Tú en el sistema de, de cómo decirlo De preparar los equipos Puedes preparar los equipos en función de De cómo quieres que aparezcan O cómo quieres que sean en conjunto Entiendo, y digo entiendo Porque eso aún no me lo han explicado Que cuando tú vayas a utilizar los equipos Tú eliges, el primer equipo sería el rojo El segundo equipo sería el azul Y el tercer equipo sería el amarillo Y tú colocas en esos equipos los ninjas que tú quieras Esto puede llevar a una estrategia bastante interesante Las cosas como son Ahí es lo que me llama mucho la atención Y es que a mí en este tipo de juegos La estrategia me parece súper, súper interesante Y más si los juegos tienen PvP Recordadlo Pero bueno En el tutorial nos han explicado Que si utilizamos en la rotación A los personajes que tengan el mismo color Van a atacar todos juntos Es decir, en ese mismo turno Golpearían todos a la vez Y luego por último tendríamos los trial specials Que se van cargando conforme vamos jugando Cada turno que pasa conseguimos 3 puntos de trial specials Y podríamos tirar la habilidad especial Si tuviésemos a todos los personajes En conjunto de un personaje que sea capaz O de un trial special que sea capaz De realizar un ataque conjunto Un ataque combinado Por ejemplo, Naruto, Yamato y Sakura Serían capaces de hacer un ataque especial combinado Obviamente el equipo de Kurenai También sería capaz de hacer un ataque combinado Mientras que el resto de mis personajes Los personajes Wait Uh, uh Esto no me lo han explicado Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta ¿Podemos hacer que los personajes no golpeen? ¿O sí? ¿Por qué? ¿Por qué los he levantado? Tengo serias dudas De qué está pasando aquí Bueno, me gustaría muchísimo Que pudieses esquipear los turnos Y bueno Parece ser que he levantado A los personajes de alguna forma Y no sé qué ha pasado exactamente Vale, 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 vale Si los levantas no gastan chakra Muy interesante Ahora ya tenemos el trial special Vamos a tirarlo Vamos a tirar el de Kurenai Que aún no lo he visto Bueno, realmente sí que lo he visto en alguna ocasión Grabado por ahí, ¿no? De las cosas que han ido enseñando del trial Pero de momento Pues no lo había visto in-game Así que vamos a verlo Pero muy, muy, muy interesante Yo mismo, incluso si no me lo han explicado Me voy dando cuenta de las cosas Y bueno Sí que es cierto que me he dado cuenta bastante tarde, supongo Pero parece bastante intuitivo, supongo Así que nada Sí que es cierto que ayer Cuando empecé a jugar el juego Que es una de las razones por las que voy a A desechar Esa parte que tenía grabado Es que iba muy lento Entiendo que los servidores estaban petados Recordad que hay que jugar con VPN Con lo cual Bueno, pues hay bastantes problemas a la hora de ¿Cómo decirlo? Bueno, de especial tiene lo justo Porque atacan juntos Kiba y Shino Lo que es Hinata la pega luego Pero bueno Da igual No pasa nada No pasa nada O sea, no hay Hinata Perfecto, como veis Naruto tenía un color distinto de rareza Y es algo que Que no he entendido por qué Pero bueno No ha aumentado su rareza Y parece ser que No sé Lo ha chacado un poquito más quizá Al Dimit Drake Como que Le aumentas las posibilidades de Sí, vale Pues lo comprobamos ya Ya lo tengo controlado Gente, ya soy un genio De este maravilloso videojuego Tenemos el equipo de la fuerza El equipo del espíritu Y el equipo de la energía Y podemos Podemos variarlo Porque aquí si os fijáis Podemos coger Y podemos poner a Sakura En el equipo del De la energía Y cuando la pasamos El equipo de la energía Pasaría a ser amarilla O sea Esta es la estrategia Que tiene el juego Tú puedes Decidir golpear O golpear, perdón Colocar a otros ninjas En distintos tres equipos Que atacarán en conjunto O no Lo cual me hace Bastante ilusión Me parece bastante interesante Y tiene No sé Me gusta, me gusta, me gusta Continuamos Vamos a ver si podemos Hacer ese multi Que tengo tantas ganas de ver Que era una de las cosas Que más nos gustó Del Del sistema De Bueno De lo que nos enseñaron Del Tribes en su día Que fue ese sistema De su Sigo teniendo queja En cuanto a las animaciones De De recibir los ataques De esta parte de aquí Los personajes se quedan Hiper pixelados No sé si en el móvil Seguirá siendo así La verdad Tened en cuenta Que es un juego de emulador Y que no puede ser tampoco Una carga gráfica Increíblemente grande Pero Las cosas como son Me molesta en cierto modo Me gustaría que por lo menos Las Ya no os digo el fondo El fondo ya El bosque en 240p Pues mira Que le voy a hacer Pero Yo que sé Las texturas de los personajes O la ilustración De los personajes en HD Yo creo que no Es algo que Que puedas permitirte No sacar Y ojo cuidado Yo creo que esto si En el móvil se notará Porque estas ilustraciones Que estamos viendo aquí Estas ilustraciones En las cuales se Separa la imagen Separa la animación De la habilidad Y vemos el ataque De nuestro personaje El La El nombre No Pues Lo habíamos visto En otras ocasiones Bastante Con bastante mejor calidad Entiendo que en el teléfono Esto si que se verá Bastante mejor O Recordad Es una beta Es posible que esto Mejore Con Con el teléfono No lo sé Sinceramente No os lo sé decir Pero Ojalá no Ojalá estaría bastante bien Sakura Sakura Siempre Se ha guardado Muy muy poquito Así que no creo que sea Determinante Vamos a tirar la habilidad de Yamato Que pegue junto con Sakura Aunque el problema Uh vale 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 La habilidad de Sakura Siempre es curar Entonces podría haber levantado a Sakura Y que Sakura pegase un básico Y que Yamato tirase el jutsu Vale Lo tendré en cuenta Para futuros Para futuros tries Que más o menos Pues Voy haciéndome Voy haciéndome las mecánicas Del juego gente Espero que no esté la música Del juego muy alta Yo creo que si que lo está Así que voy a bajarla un poco Espero que no haya estado Molestando muchísimo gente Lo siento Quizá debería Haberme dado cuenta de esto Pero bueno Aquí nos enfrentamos Al rival élite De esta fase de historia Por así decir Que se basa del tutorial Del capítulo 1 Que cuando lo derrotemos Conseguiremos un multisummon Y entiendo Insisto aparte ¿Esto que no dices es? Vale He conseguido recompensas Simplemente por jugar Veis Estos son los Konohamaru Fragments Que sirven para mejorar Para Como subir Esto si que entiendo Que sirven para subir La rareza Pero bueno 50 me han dado Y vamos a ver si nos También me han dado Gemitas Solo 10 Oh maravilloso Y aquí 5 Vale perfecto Entiendo que luego nos darán También este de aquí No correcto Cuando completemos esta misión Entiendo que nos darán este Tendremos más Shinobi Coins Y tendríamos más Fragmentos de Shikamaru Bueno Continuamos Vamos allá Vamos a hacer esta última misión Que imagino que nos dará Algo más interesante Vale parece que hay 10 drops Tampoco hay nada interesante Por ahí Pero bueno Lo has conseguido Vamos a entrenar Te voy a Bueno Espero que no te sorprendan Mis Jutsus Vamos allá Y hay bastantes opciones De hacerte muchos equipos Eso me ha gustado bastante Porque al fin y al cabo Dentro de cada equipo Hay muchas combinaciones posibles O un mismo equipo Puede ser Puede tener muchas variantes En el sentido de que insisto Puedes colocarlos En el equipo de la fuerza En el equipo del espíritu En el equipo de la energía Así que nada El objetivo Pegarle a Naruto Gente Aunque no se si quitarme Uy Que bonita es esta carta Que bonita es esta carta Gente La ilustración esta La he visto antes Y me parece una auténtica Preciosidad Bueno Vamos a tirar la habilidad De Kiba Para así en el siguiente turno Tener el La combinación De nuestros tres personajes Al mismo tiempo No se si al ser un personaje De elite También se moverá En la rotación Es algo que sería Interesante de saber Hemos acabado con Hino Directamente Lo cual me hace bastante feliz Hemos recibido un Capón De Si es el elite No se va a mover No lo se gente Pero bueno Vamos a levantar a Sakura Para que no tire el Jutsu Y vamos a pegar con El que sea Ya da igual Eso es lo de menos Entiendo que como que Activa su habilidad secundaria No lo se gente Tengo que aprender muchísimo Las cosas como son El juego acaba de salir Bueno ni siquiera acaba de salir Es una beta Y tenemos que Que testear Tenemos que testear Que sinceramente No Técnicamente no deberíamos Poder testear Porque el juego Bueno No te da la opción Que bonita es esa Sakura De verdad El juego no te da la opción Desde que es un juego Que está cerrado A Insisto NA En el sentido de Canadá Y Estados Unidos Y también aparte El No va a salir Canadá Estados Unidos Y Japón Es algo que Me parece una decisión Malísima Ya os lo dije en su momento Y lo sigo manteniendo Me parece súper súper mal Que hayan hecho esto Pero bueno Es lo que hay No me voy a quejar Tampoco en exceso Porque tampoco puedo hacer nada ¿No? Vale Me ha tirado el Rasen Shuriken Hemos recibido bastante daño Y aquí lo inteligente Creo yo sería Golpear con Konohamaru Vamos a golpear con Konohamaru Y le hacemos el Rasen Gun Que el Rasen Gun Si no recuerdo mal Quitaba Chakra O bajaba al ataque Son cosas que aún Bueno Te tienes que hacer A la idea De lo que hacen los personajes Vamos a ver Por curiosidad A ver si me acuerdo ya De que es lo que hacía el Rasen Gun Vale no Nos ha aumentado Nuestra capacidad de tanqueo Durante un par de turnos Lo siento gente Os he fallado Y vamos ahora sí que sí A ver la habilidad especial Del Travis Special De estos tres conjuntos Que sinceramente Es algo que Es algo parecido ¿No? A lo que hemos visto antes De que Pegan dos por un lado Sería Naruto y Yamato En este caso Que hacen la habilidad Que utilizaron contra Contra como se llama No me voy a salir Contra Kaguzu Y luego Sakura entra Y le pega un puñetazo Y ya está Sakura siempre Siendo un poco bruta Pero bueno Hemos desbloqueado el auto Nice Todo lo que sea auto Siempre se agradece Las cosas como son Y bueno Vamos allá Vamos a ver si Skip No me interesas Naruto Ya quiero sumonear Por favor No me cuentes más milongas Quiero sumonear Por favor Vale Has vencido A un El enemigo elite Del capítulo 1 ¿No? Lo has conseguido Bien hecho Venciendo a mi A mi pasado Que esto es algo Que nos han explicado Cuando nos han explicado Lo de la herramienta ninja Y lo de los fragmentos De los ninjas Nos han dicho Que con esos fragmentos De los ninjas Podemos acceder Al pasado De esos personajes O a versiones De esos personajes Interesante ¿Ves? Como ahí me ha dicho Que por lo menos He vencido a sus datos ¿No? Ta 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 Yosega Fought and Used Eh Vale Nos dicen que Que creemos Que nos hemos acostumbrado Al sistema De Shinobi Genology Que es Que es lo que Lo del sistema De los puntitos Estos que os he explicado Al principio Lo que estábamos consiguiendo Ahora del Konohamaru Abriendo los Los cofres Hemos completado el este El capítulo 1 Pero aún queda muchísimo Por delante Consigue Bueno ¿Recuerdas que te había dicho Que te iba a dar un regalo? Aquí lo tienes Vamos allá Aquí están Los 2500 Shinobi Coins Que no sé Cuanto va a ser el Multi El Multi quizás sea 3500 Vamos a recoger También Ah no puedo recogerlo Bueno Parece que nos toca Sumonear Eh Ha petado esto Vale no Estaba cargando Estaba cargando Y aquí lo tenemos Tenemos el Legend Summon Primer Multi 2500 Directamente me da para un Multi Me ha regalado para un Multi A pesar de que ya teníamos de antes Y Vamos a probar Vamos a ver si tenemos algo de suerte Entiendo que en la primera Te va a traer siempre un 1R O al ser parte del tutorial Siempre será el mismo No lo sé No creo Teniendo en cuenta que nos han enseñado Nos enseñan bastantes personajes No creo que siempre sea el mismo personaje El que salga Así que a ver si tenemos suerte Si tengo que elegir Me gustaría muchísimo O Kakashi o Gaara De los que estamos viendo De los que habíamos visto por ahí Así que Kakashi o Gaara Estaría bastante guay Boruto también estaría bien En el sentido de que Podríamos conseguir Boruto Mitsuki Y Y con Hamaru Ojo Había dos meteoritos Aquí tenemos combinación interesante Tenemos muchos personajes Estaba Todo el equipo de Boruto Y estaba con Hamaru Y estaba Sakura Interesante Vamos a darle tap Vamos allá A ver si tenemos suerte Y sale alguna animación chula Y era ya Naruto Y nada más Lástima A ver si tenemos suerte Y saca Vale no Ese era el final Me pregunto si podremos hacer reroll Sinceramente No sé si se podrá hacer reroll Las cosas como son Me gustaría probar Rokuri Rokuri Con Hamaru Las ilustraciones son preciosas Pero el resto del juego Gente está en 240p No lo entiendo Ojo cuidado Porque había Me han dado un R De 4 estrellas Y me han dado un SR De 3 estrellas Ojo cuidado Las estrellas Las estrellas Significan los dupes Que tienes del personaje Vale no Porque acaba de salir Este Rokuri otra vez No me va a salir Ningún R No me va a salir Ningún R Gente Estoy triste Estoy muy triste Ya me estoy estampando En el juego Ojo que bien Vale si Pues creo que lo he entendido Sin más creo que lo he entendido Vale Utiliza fragmentos Shinobi Para hacer awaken A tus shinobis Ha hecho awaken De 2 a 4 Ojo cuidado Ah el mío Vale yo tenía este Y ha hecho awaken Hasta 4 Ha aumentado Sus estadísticas Y ha adquirido Una habilidad Es posible Que haya adquirido Una habilidad Interesante Continuamos Ahí debería Hacer otro tap Porque teníamos Ya ese Ese Kiba Y el nivel máximo Son 7 estrellas Ojo cuidado Vale directamente Ha hecho El cambio De De arte Ha conseguido Un attack boost Bueno 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 Y tenemos también Al shino Que el shino También lo teníamos Y hace awaken A 4 estrellas También Interesante Interesante Y ahí veis Los dupes Nos dan Fragmentos Del personaje Y entiendo Que cuando tienes Suficientes fragmentos Del personaje Por esa razón No nos ha No nos ha subido El rock Lee Porque supongo Que no tendremos Suficientes fragmentos Como teníamos ya Cartas Como con hohamaru Como el Como el Kiba Y el shino De antes Y ahora teníamos En el tutorial Pues supongo Que tendríamos Suficientes Para hacerle awaken Pero aquí no Así que Bueno Es una cosa De ir consiguiendo Dupes de los personajes Para ir subiéndole Sus Su rareza Es algo que no me termina De convencer No os voy a mentir Me gustaría Que no No fuese así En el sentido De Vale aquí Sin más Me gustaría Que no fuese así Porque Puede ser que tengamos Que sumonear Muchas veces A un mismo personaje Para conseguirlo Al tope Eso no me termina De convencer Pero bueno Que le vamos a hacer Aquí tenemos Distintos equipos Ya se ha hecho Awaken A los personajes Esto es algo Que me mola Porque es el sistema De dupes No hay forma De hacer nada Con los dupes Los dupes Directamente mejoran A tus personajes Como por ejemplo En el En el legends Que es un sistema De dupes Que me gusta muchísimo Pero bueno Checar upgrade Podemos mejorar Podemos mejorar La rareza De nuestros Cyber specials Vale Uy aquí salen Todos los disponibles En este momento Fijaos en esto Aquí salen Todos los disponibles En este momento Y como no tengo Todas las combinaciones Por ejemplo Me faltaría un Neji Para tirar este Me faltaría un Sai Para tirar este De aquí Pero parece ser Que de momento En el juego No hay muchos más Tenemos simplemente Estos que tenemos Por aquí Hay únicamente 13 Pero acabarán apareciendo más Luego tendríamos Que seguir subiendo El nivel de cuenta Para desbloquear Estos modos El modo de entrenamiento Al nivel Buah Pero que pasa Arran en que estar Login bonus Vale Nos están dando Fragmentitos de Naruto Que se nos servirán Para hacer a Weiken Al Naruto Del tutorial Lo cual está Bastante Bastante nice Y aparte Pues el típico Login bonus Del mes Ojo cuidado Ojo cuidado No se si No me he parado a mirar Las recompensas Las cosas como son Vale Simplemente Que hagamos a Weiken A 5 estrellas Al Naruto Con el Con el login bonus Y aquí tendríamos La interfaz Gente No os voy a mentir No me termina En exceso Lo que viene a ser La interfaz Aquí tendríamos Que continuar Etcétera Summon Podríamos seguir Tirando más Summon Vamos a ver Si tenemos Algunas gemitas Por aquí Que recoger Parece que no Vamos a recoger Esta de aquí Ah no Vale 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 Tenemos esta de aquí Disculpadme Bugazos De mi mente No tenemos A Boruto Aún Entiendo que cuando Consigamos Suficientes fragmentos Es que se ve Super pixelado Espero que la versión De móvil No se vea tan mal En el sentido De que está Muy pixelado Hay que tener en cuenta Que es una versión De emulador Pero uff Uff Ojo Item summon Uno gratis Cada día Esto entiendo Que es para mejor Ay se consiguen También fragmentos De los personajes Oye Vale Poco a poco Podéis ir haciendo Awaken a tus personajes Y el río Entiendo que Que te sirve Para conseguir Esos dupes Pero bueno Tenemos un single Gratis también Vamos a ver Si tenemos algo De suerte Lo de los singles Gratis siempre se agradece Las cosas como son Y bueno Sin más Ojo Porque hay meteoritos No se si son buenos Y tenemos Vale Tenemos el equipo De Boruto entero Podría ser bastante bonito A ver si tenemos Algo aquí extra Tenemos a Yeraya Tenemos algo más Nah Estampadísima Lástima gente Alguien nos sale Oh wow Dupe Que bien Capa 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 Bueno Pues nada Esto sería de momento Lo que nos ofrece el juego Obviamente podemos seguir jugando A pesar de que esté en beta Podemos continuar Y entiendo que el nivel de cuenta Pues pues No se que harán gente No se si Si lo seguiremos manteniendo Las cosas como son Pero bueno Hemos completado el capítulo 1 Parece ser que podemos movernos Sin ningún tipo de problema Al capítulo 2 Aquí tenemos A Kakashi Como rival Como siguiente rival Y es un camino más largo Ah no Son también 9 combates Pero bueno gente Como se puede jugar este juego Pues recordad Actualmente solo se puede jugar Si vives en Estados Unidos Barra Vives en Canadá O Japón Con lo cual tenemos que utilizar Una aplicación de VPN Mi recomendación Como a día de hoy No se puede utilizar Como tal El juego en móvil Porque en móvil Yo he utilizado Otras aplicaciones de VPN Que no son las que os voy a explicar Ahora mismo Actualmente yo estoy Necesitando una aplicación de VPN Que es una extensión Del Firefox Yo bueno Utilizo Firefox Como navegador habitual Pero entiendo que el Chrome También la tendrá Y lo que tenéis que hacer Es descargar la aplicación De Hola O la extensión de Hola Hola VPN Y simplemente La Os voy a enseñar No se si podré esconder Mi Mi cámara Escondo mi cámara gente Y así os lo enseño Esta sería la aplicación De Hola VPN Que aparece por aquí Tal y como estáis viendo Y simplemente si le dais A un blog Podréis directamente Colocaros en una De las zonas Que te ofrecen Tenemos por aquí Japón Estados Unidos Reino Unido Y un montón de países más Obviamente Para jugar yo Me he colocado en Estados Unidos Y bueno Directamente la página Se ha desbloqueado Y hemos podido jugar Así que Es una aplicación Totalmente gratuita Os lo recomiendo Ojalá me pagasen Las cosas como son Pero no lo hacen Con lo cual Bueno Si encontráis una mejor Pues utilizad la que os guste A vosotros Yo os recomiendo La que he probado Me la ha recomendado un colega Y me ha funcionado bastante bien En el momento Le he dado Me ha dejado jugar Así que Sin ningún problema Hemos estado jugando Desde Estados Unidos Y hemos podido probar Este juego Primeras impresiones gente Me ha gustado Me ha gustado El sistema de combate Me parece súper interesante Me parece que tiene Una Un potencial increíble En el sentido De la estrategia Y demás Aunque Sigo diciendo Que el apartado gráfico Es muy 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 mejorable Más allá de las ilustraciones De los personajes Que son increíbles Y algunas de sus habilidades Que también son increíbles Pero espero que mejore El apartado en el móvil Porque yo creo que Se merece algo mejor Este juego Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Insisto vais a tener el enlace En la descripción De la página Para poder jugarlo Y tendréis que utilizar El VPN Para poder jugar Porque si le dais directamente El enlace Como sabréis O como sabréis No Como veréis Os va a decir Que desde vuestra región No podéis jugar A no ser que estéis En Estados Unidos Canadá O Japón En cuyo caso Pues ha disfrutado del juego Nada más gente Espero que os haya gustado Esperemos que el juego Salga relativamente rápido En su versión global Y que no tengamos que estar Movidas de VPN Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego